Con Rudy Lascal en este evento venezolano, cuéntame un poquito qué es lo que está pasando. Mi gran amigo Dassler, el encargado de crear la pequeña Venezuela en California, empezando con Los Ángeles, me invitó para representar de alguna manera a mi país de corazón que es Venezuela. Creo que lo que se está hablando aquí efectivamente tiene un gran peso y ojalá que se pueda probar para que el venezolano que algún día o en algún momento piense y tenga ese miedo de que lo puedan deportar, bueno, se está creando una ley para que lógicamente no pueda ser nunca más deportado. Tanto el venezolano como ningún otro emigrante que tenga que dejar su país en una situación de violencia, no venga deportado. Entonces esa ley ojalá que sea aprobada. Bueno, estamos tratando de impulsar un proyecto de ley para los venezolanos que se llama Ley de Ajuste de Estatus para Venezolanos. Se trata más que todo de una fusión de la ley que ya existe para los cubanos y la ley NACARA. Estamos tratando de que incluyan a Venezuela en esta ley. Entonces lo estamos tratando de pasar por todos los estados para tener el apoyo de todos los congresistas de cada estado para impulsarlo y llevarlo a Washington para que Obama lo vea y lo apruebe. O sea, a ver si tenemos una esperanza. ¿En qué estado se encuentra la propuesta? ¿Ya se presentó? ¿En qué estado? Bueno, la propuesta comenzó en el estado de la Florida con apoyo del representante Carlos Curbelo, que es republicano, la congresista Liana Ross y otros tres congresistas más del estado de la Florida. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente que quiera apoyar este proyecto de ley? Bueno, yo le hago un llamado a la comunidad venezolana y latina en general que quieren ayudar a Venezuela en este proceso tan feo que estamos viviendo en Venezuela, que manden cartas a los congresistas de su distrito para que apoyen este proyecto de ley y nos puedan dar por lo menos un alivio a todos los venezolanos en este país, ya que en nuestro país ya no se puede vivir y nos están matando. ¿En dónde se puede contactar la gente? ¿Con quién se puede contactar? ¿Teléfono, correo electrónico, página web? Bueno, en Facebook se pueden contactar en la página de Facebook que se llama Ley de Ajuste de Estatus Venezolano. En esa página le pueden dar like y se pueden suscribir para recibir información diaria. Helen Villalonga, de la Asociación de Madres Venezolanas en el Exterior, AMAVEX. Helen, cuéntame qué está pasando acá, qué es lo que ha sucedido, qué están pidiendo. Ok, el día de hoy hemos realizado nuestra décima asamblea por el proyecto de Ley de Ajuste de Estatus Venezolano. Hemos ido a lo largo y ancho de los Estados Unidos realizando este tipo de asambleas, llevando información sobre lo que podría ser un proyecto a presentarse en el Congreso de la mano del congresista Carlos Murbelo, la oportunidad de que los venezolanos tengamos la legalización. Es un proyecto de ley ambicioso, pero realmente va a depender de lo que es la participación ciudadana, el demostrar que nuestra comunidad tiene en este momento problemas, no solamente para aquellos que vivan dentro de los Estados Unidos, pero para los que vayan a ser deportados. Venezuela no ofrece ningún tipo de seguridad. El día de hoy lo que estamos tratando es de concientizar a nuestra comunidad, no solamente para que participe en lo que es la presión que vamos a tratar de ejercer ante el Congreso para que esta ley realmente sea aprobada, pero también para que se integre dentro de lo que es el trabajo en la comunidad, de lo que es la inserción en la multicultural americana, participar y apoyar a las comunidades hermanas y respetar lo que es el respeto de la ley para que nosotros podamos ser una comunidad que sea aceptada en el momento que se disputa esta ley en el Congreso. ¿Qué posibilidades ves, fechas, plazos? Bueno, realmente presentar una ley toma su tiempo. El congresista primero tiene que tener co-sponsor. Hasta ahorita tenemos seis co-sponsor contando al congresista. Una vez que él ya tenga el apoyo que él considere suficiente, podría ser presentado en el subcomité judicial. En el subcomité judicial pasa un tanto igual por la supervisión de estos congresistas que están dentro de ese subcomité y de evaluarse la posibilidad de que la ley tiene todo el contenido para ser presentado ante el Congreso completo, entonces va a las cámaras para ser discutido. Podríamos estar hablando probablemente de meses y hasta de un año. Lo único es que hasta ahorita el congresista ve la opción porque el año que viene es un año de elecciones. Entonces presentar la ley en principio de año podría formar parte, que es la estrategia que estamos tratando de trabajar, podrá formar parte de las discusiones que se están dando dentro de las campañas electorales de los diferentes partidos y de los diferentes representantes que van a ir ante la presidencia, pero también ante el Congreso. Recuerda que algunos congresistas van para su segundo año, apenas son lo que llaman first men o first women, que están los primeros dos años de Congreso y tienen que ir otra vez a elecciones. Entonces es probable que en ese momento él pueda utilizar como un juego político para poder presentar la ley. Muy interesante, ¿no? Porque junto con lo que está pasando con Donald Trump, que es republicano, y toda la controversia que está generando debido a los inmigrantes y un ataque bien directo a los latinos, interesante. Sí, justamente cuando nosotros comenzamos en marzo de este año, tomando en cuenta lo que dijo el presidente Obama, nosotros recogimos su palabra. Recuerda que la intención y la base de que le da punto de partida a esta propuesta de ley, también a lo que ha sido la acción diferida solicitada ante el presidente Obama, no tiene más que el fundamento en lo humanitario. En Venezuela se violan los derechos humanos y no porque lo dice él en Villalonga, ni el grupo que me acompaña, sino porque nada más y nada menos que el representante de esta gran nación está diciendo que en Venezuela se violan los derechos humanos y no conforme con eso sanciona. O sea, encima de que lo está diciendo, que podría considerarse como una gaceta oficial lo que conocemos en Venezuela, no solamente lo está anunciando el presidente de esta gran nación, pero al mismo tiempo está sancionando a siete funcionarios como para ratificar su palabra. Tomando en cuenta esa palabra del mismo presidente, es cuando nosotros le damos punto de partida a nuestra acción para que esto formase parte de lo que es las contiendas electorales. Recuerda que vamos a una primera o a lo que vendría siendo la fase de unas primarias para elegir cuál va a ser el candidato de ambos partidos y ahí es donde nosotros queremos que nuestro tema venezolano sea considerado y sea puesto justamente en la consideración de estos dos representantes que pudieran llegar entonces a la presidencia de esta gran nación. Y espero que estén trabajando también con otras comunidades latinoamericanas, ¿no? Porque es el momento creo que de demostrar que estamos unidos y que tenemos un peso, ¿no? Sí, gracias a Dios nosotros, la comunidad, por lo menos los que estamos trabajando en Miami, que hay una multicultura no solamente importante, enriquecedora. Trabajamos con las multiculturas en lo que respecta a la Asociación de Madres Venezolanas. Ese fue el punto de partida para que el pobrecista Carlos Curbelo nos tomara en cuenta porque el tener ya una trayectoria de trabajar dentro de la coalición de la reforma migratoria, hemos trabajado dentro de lo que ha sido todo el cabildeo a lo largo y ancho de lo que son las aprobaciones en el legislativo, que es el Capitolio Estatal. Hemos trabajado también para Washington en lo que ha sido cada vez que se ha discutido, no solamente el Dreamer, cuando se discutió la acción diferida para los llegados de la infancia, también hemos trabajado con otras comunidades que en este momento entienden que nuestra situación es una situación más humanitaria que cualquier cosa. No es que los problemas de México no sean importantes, todo lo contrario. La idea es poder demostrar lo que yo demostré desde un principio. Eran muchos los casos que tenían de deportación. Yo tuve que concentrarme en mi caso específico para poder demostrar que sí se podía regresar una persona después de una deportación. En este momento es un poco lo mismo. Si logramos demostrar que cuando se toma en cuenta a una situación de un país en específico puede irse descompensando lo que vendría siendo el grueso de la reforma migratoria. Son millones de personas que necesitan ser ajustados. En el caso de los venezolanos somos simplemente a lo mejor 200.000 venezolanos, pero son 200.000 que se salpían de esa lista. Sería un problema menos para ir a presentar. Nosotros seguimos y seguiremos trabajando, como lo hemos hecho a lo largo de 8 años, con las comunidades hermanas. Ellos saben que cuenta con la Asociación de Madres porque lo hemos hecho desde el principio, lo seguimos haciendo y lo haremos aun cuando la comunidad venezolana tenga una corte de estatus. Bueno, muchas gracias por lo que hacen. Los felicito. Para adelante, cuenten conmigo. Y Perú unido con Venezuela definitivamente también. Y gracias porque la comunidad peruana en Miami también nos apoya y nos ha apoyado muchísimo, sobre todo en su comida, cuando hacemos actividades. Es una comunidad muy humana. Yo creo que ese lazo no lo ha roto ni lo romperá absolutamente ningún gobernante, lo que vendrían siendo estas cinco naciones. Perú es hermana de Venezuela, igual que Colombia y Ecuador. Por lo tanto, si fuimos hermanos en el pasado y vivimos en una frontera que lamentablemente el hombre la separa, no quiere decir que no seamos aquí hermanos más que nunca. Gracias a Perú. Gracias, Venezuela. Soy Correa Villalonga. Juan José, cuéntame qué es lo que está pasando ahora acá. Ahorita estoy apoyando la iniciativa de un congresista republicano del sur de la Florida, Carlos Curbelo, que tomó, como dije, la iniciativa de proponer un proyecto de ley de ajuste de estatus migratorios para los venezolanos, que en este momento son víctimas de una crisis humanitaria que se vive en Venezuela por un régimen dictatorial que se apoderaba del país, que está violando constitucionalmente y los derechos humanos de los venezolanos. Y están teniendo que salir huyendo del país, abandonando su patria, su familia, sus carreras, sus propiedades, para venir a tratar de conseguir un estatus migratorio aquí en Estados Unidos y conseguir lo básico que merecemos todos los seres humanos, que es una vida digna de libertad, donde se respeten nuestros derechos humanos. Bueno, yo llegué aquí a Estados Unidos en el año 2000, crecí aquí y me gradué de high school con honores. Me gané varias becas, pero las cuales no pude utilizar porque no tenía estatus migratorio. Nos estafaron varios abogados, nos estafó inclusive una iglesia que se hace llamar Ayuda de la Comunidad, que se llama Misión Apostólica de Cristo. Y para hacer la historia larga, corta, hicieron el proceso muy mal hecho y nos dieron orden de deportación. Y ninguno de nosotros sabíamos. Y yo me fui para Canadá por carretera desde Miami hasta la frontera con Canadá, en Newport, Vermont. Y llegando a la frontera me agarró Border Patrol. Y en ese momento es que me entero que tengo orden de deportación. Me metieron preso por dos meses. Y después de dos meses me deportaron a Venezuela sin que nadie supiera, ni mi familia, ni mi abogado, ni nadie. En Venezuela llegué a Caracas, la cual está destacada como la ciudad más peligrosa del mundo, a las 4 de la madrugada y tuve que defenderme como pude, ni siquiera hablando un español muy bueno porque como dije crecí aquí. Y tuve que defenderme y tratar de ponerme en contacto con mi familia para que me fueran a buscar porque son de Valencia y Caracas queda más o menos lejos de Valencia. Duré dos años escondido en Venezuela porque estaban tratando de utilizarme a mí, me estaban siguiendo, amenazando. De hecho esta cicatriz que tengo aquí fue por una agresión por parte de malandros, como le decimos en Venezuela, que estaban tratando de utilizarme a mí para coaccionar a mi mamá que regresara a Venezuela para meterla a presa, para hacer un ejemplo de ella, de lo que le pasa a los venezolanos que remeten en contra del gobierno en ese momento a Chávez porque por la organización de mi mamá, AMAVEX, Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exilio, ella fue participante clave de una iniciativa de llevar a Chávez y de mandarlo a la Corte Internacional de Derechos Humanos en la Haya. Y por eso la atacaban y querían utilizarme a mí para coaccionarla a ella, regresar a Venezuela para meterla a presa. Duré dos años escondido en casas de familiares en Venezuela hasta que por el asilo y a través de una buena representación de un abogado y a través de todo el activismo de mi mamá, se reabrió el caso de asilo político de nosotros y le aprobaron a ellos el asilo. Y después de eso, a través de la ayuda de nuestros congresistas estatales en la Florida, especialmente Mario Díaz-Balart y Liliana Rosleti, que los dos son republicanos, me pudieron hablar con Inmigración para que agilizaran mi proceso y me permitieron poder regresar a Estados Unidos y ya hace tres años y medio me hice residente y bueno, en el nombre de ellos el año que viene me hago ciudadano y ahora estoy apoyando a la comunidad para que puedan conseguir también un estatus migratorio en este país. Bueno, pues felicitaciones. Y ese proyecto de ley es solamente para venezolanos, ¿no es cierto? En este momento sí, es para mínimo parar las deportaciones a Venezuela porque se pone en peligro la vida de las personas que regresan a Venezuela siendo deportadas a Estados Unidos. Pero a la larga también apoyamos a todas las comunidades latinas e inmigrantes en este país para poder conseguir una ley de inmigración en este país justa que refleje que este país fue construido por inmigrantes y que los inmigrantes son los que han hecho a este país la potencia número uno del mundo por su labor, por sus contribuciones y por todo lo que aportan a este país. Y vale la pena que todos los inmigrantes en este país tengan derecho a quedarse aquí legalmente y conseguir una vida digna de libertad y democracia. Bueno, pues te felicito. Adelante. ¿Y a dónde se tienen que contactar cualquier persona que quiera saber un poquito más y sacar un poquito de información y acción con respecto a lo que están haciendo? Ahorita estamos a través de la página de Facebook Ley de Ajuste de Estatus Venezolano. Por ahí nos pueden buscar, hacernos preguntas. Y bueno, durante todos los días las estamos respondiendo y estamos organizando a la comunidad para que ellos se activen, porque al final este proyecto va a ser logrado por la comunidad, no por las organizaciones ni por los congresistas. La comunidad tiene que hacerse representar y hacerse escuchar en este país para que representen sus derechos y sus necesidades. Definitivamente que sí. Yo creo que se vienen las elecciones presidenciales y con todo lo que está pasando con respecto a los latinos, si no despertamos ahora, ¿cuándo vamos a despertar? Es el momento clave, es el momento que nos unamos todas las comunidades, no solo los venezolanos, los peruanos, los ecuatorianos, todas las comunidades inmigrantes y que demostremos con números que somos muchos y que somos una fuerza y que somos un aporte clave y primordial para este país. Y en la unión está la fuerza. Y si nos unimos todos, les vamos a demostrar a este país la fuerza que somos y que somos la base, la fundación de este país como inmigrantes, como lo han sido todos los inmigrantes que han llegado ahora. Yo pienso que es injusto que ahora inclusive los políticos, como su dicho llamado político Donald Trump, ahora venga y quiera cerrar la puerta al resto de los inmigrantes cuando sus antepasados fueron alemanes que llegaron a este país, les abrieron las puertas, pudieron establecerse aquí, pudieron tener sus hijos y eso fue lo que le dio la base a Donald Trump para ahora salir a atacar a los inmigrantes. Ese es el caso de todos los políticos y de todas las personas que están en este país. Somos todos o descendientes o inmigrantes nosotros mismos y somos los que hemos hecho de este país la potencia número uno del mundo. Todos venimos y aportamos nuestro conocimiento, todos los valores que traemos, todo el trabajo que traemos y eso es algo que tiene mucho valor porque fuimos los que creamos y los que construimos en este país. Entonces es completamente inaceptable e inhumano ahora querer cerrar la puerta, las puertas a otros inmigrantes que quieren venir a hacer lo mismo, venir a trabajar y a lograr vidas dignas para ellos y para sus familias. Entonces en eso estamos trabajando, en llevarle conciencia a la gente y en unir a la comunidad para que se respeten nuestros derechos humanos, que son derechos que nos pertenecen por ser seres humanos. No dependen ni de un documento, ni de una nacionalidad, ni de un nacimiento que es algo circunstancial. Depende de que nacimos como seres humanos y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad. Julio Falcón. Julio, cuéntame, estás con la organización... Jóvenes Venezolanos. ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? En junio del 2014. ¿Y qué es lo que ha pasado? Me estaba contando Darler que has tenido un proceso bastante interesante. Sí, fíjate, yo pertenecía a la organización de Jóvenes Venezolanos, era un grupo de aproximadamente 400 o más jóvenes protestando en Venezuela. Teníamos un campamento frente a la sede de la ONU, del edificio de la ONU en Venezuela. Y yo participé activamente ayudando en el campamento con heridos, colaborando con todos los organizadores. Me encargué de llevar documentos al Vaticano y Amnistía Internacional en España. Y bueno, luego de que yo hice esa gira, al regresar a Venezuela el campamento fue levantado por las autoridades, por la policía y por la Guardia Nacional. Fueron detenidas más de 200 personas. Muchos hoy están libres, pero con medidas cautelares. No pueden abandonar el país. Tienen que presentarse cada cierto tiempo ante tribunales. Otros, muchos, siguen presos. Han sido víctimas de tortura durante todo este tiempo. Hay casos muy reconocidos como el de Gerardo Carrero, que era uno de los líderes del campamento, quien hoy por hoy sigue preso en un juicio totalmente injusto, sin ningún tipo de base legal para tenerlo ahí. Ha sido víctima de tortura durante muchísimos meses y su caso ha sido bastante reconocido a nivel internacional por lo grave del asunto. Incluso ha salido en CNN y eso. Yo, bueno, desde aquí he tratado de apoyarlo y de denunciar todo lo que ha estado pasando siempre con mis compañeros. Y bueno, ya eso es parte de mi historia. Vine aquí como estudiante, luego apliqué por asilo político y esa es mi historia, básicamente. Y ahora están impulsando el proyecto de ley para Venezuela. Cuéntame un poquito cómo es esto. Sí, bueno, este es un proyecto para las personas que ya tienen cierta cantidad de años en el país, que ingresaron aquí en los Estados Unidos de forma legal. Se busca la protección de todas esas personas para que puedan seguir aquí en los Estados Unidos de forma legal, que encuentren una vía para poder permanecer en Estados Unidos de forma legal. Y bueno, se está haciendo una campaña en gran cantidad de estados. La idea es hacerla en la mayoría de estados posibles dentro de los Estados Unidos para solicitar ante el Congreso la discusión de esta ley y posiblemente su aprobación en el futuro. Bueno, pues esperemos que salga. ¿Y de qué manera se puede ayudar a Venezuela? ¿Qué podemos hacer? Yo soy peruana y todos somos hermanos realmente, no solamente latinoamericanos, hermanos dentro de la humanidad, que debemos estar en contra de cualquier abuso, de cualquier sufrimiento que tenga un pueblo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Qué necesita? Bueno, básicamente, como dijo la señora Helen de la organización VPEX y la organización de madres venezolanas, las cartas que tenemos para enviar a los representantes del Congreso son el arma más importante que tenemos en este caso. Tenemos que enviarlo no solo a los venezolanos, sino a amigos de venezolanos, no importa la nacionalidad que sean, siempre que vivan aquí en los Estados Unidos, pueden enviar esas cartas firmadas solicitando el apoyo para discutir y para la posible aprobación de esta ley. Cada vez que vamos a un lugar, nos empiezan a interrogar, entonces creamos tres archivos. Un archivo que dice lo que es un asilo político, un archivo que dice lo que es el checklist que ustedes tienen que reunir para poder aplicar ese asilo político, y tienen un tercer archivo que es un cuestionario que ustedes lo preparan. Cuando ustedes lo preparen, con ese cuestionario lo que van a hacer es, bueno, yo tengo mi cuestionario relleno, ahora me voy, porque está estructurado de la misma manera que es la I-589. Yo no puedo hacer todo desde Venezuela sin tener que estar aquí. No, pero espérate, cuando tú vas a someter tu asilo político, tú tienes que tener el pie aquí. Obviamente, voy a tomar el pie aquí. El pie aquí. Pero puedo preparar. Claro, y tu pareja. Resulta que tú te viniste, y tu esposo y tus hijos están en Venezuela, y tú viniste tu asilo político. Tengo que esperar hasta que vaya la unidad para que me apruebe el asilo oficial para yo aplicar tu asilo político, darle beneficio a mi pareja. Sí, y no. Y no porque, si tu pareja se vino, y tú todavía no has visto el oficial de asilo político, una vez que ellos pongan el pie aquí, tú vas a la unidad de asilo político y le dices a la unidad, tú lo tienes que incluir. Pero hay una pregunta que te dice, ¿se encuentra el territorio de Venezuela? ¿Usted va a solicitar dónde se encuentra? Te dice, ¿Estados Unidos? Sí, no. Tú dices que no. Y si dices que no, te dice, si dices que sí, pero responde hasta la pregunta 24, algo así, 26. En la pregunta 26 dice, ¿Usted está pidiendo asilo político para esta persona? Sí, si dices que no, esa parte tiene que ir en blanco, vas a colocar que no, y Venezuela. Cuando la persona, cuando el pariente llegue, tú vas a ir a la unidad y esa planilla la vas a cambiar y ese espacio lo vas a rellenar. Sí, Estados Unidos y vas a rellenar todo lo que te preguntan. ¿Cuándo llegó? ¿Qué visa le dieron? ¿Dónde está? Y hasta cuándo le dieron la visa. Y en la pregunta donde dice, ¿Vas a solicitar así? ¿Vas a incluir a su pariente en la petición de asilo? Sí. Y ahí le dice al oficial, quiero someter la petición para mi familia que está en tu entidad. Claro, si está aquí, si está todo aquí, pero si viene en el interi, tú lo puedes agregar de esa forma. Eso no estaba funcionando, eso funciona ahora a partir de junio de este año. Para que siga. ¿Correo? Sí. A-M-A Es gratuita la información. Llámala a ella. B de Venezuela. E-X de Éxito. Ok. Yo no estoy muy... Punto I-N-T de Internacional abreviado arroba gmail.com Repito, amadex.int arroba gmail.com